El Instituto Juan de Mariana Universidad de la Cristina del Escorial para hacer la Universidad de Verano. Les animo a que los años sucesivos continuemos aquí. No es que tenga nada contra las Islas Canarias, pero la verdad es que es espectacular el marco. Normalmente, mis intervenciones suelen ser bien de teoría económica, filosofía política y rara vez hablo sobre temas concretos de políticas públicas. La razón es que me aburre. Ya dejo a mis discípulos que apliquen la teoría al ámbito concreto de la realidad. Sin embargo, vamos a hacer una excepción hoy, porque creo que el problema de las pensiones es con gran diferencia el problema más grave desde el punto de vista económico, social y político también, que en este momento afecta a nuestro país. Y por eso merece la pena que hagamos una serie de reflexiones y luego, si hace falta en el debate, las pulamos todavía más sobre este tema. A nadie escapa que es un tema de actualidad. Recordemos las manifestaciones de los jubilaos, las promesas del Pacto de Toledo, la ambivalencia, las dudas de nuestros políticos. Y lo que pretendo hoy, a lo largo de una hora, es dar un poco de luz desde la perspectiva, desde la óptica de la Escuela Austriaca de Economía, sobre este tema. La crisis de la seguridad social es una crisis que tiene una doble naturaleza. Es decir, por un lado es una crisis técnica, tiene una razón de ser técnica, de teoría económica y técnica, pero también tiene una faceta ética. Y vamos a comentar ambos aspectos a lo largo de esta mañana, los aspectos técnicos y los aspectos éticos, pero a mí lo que me gustaría comenzar diciendo es que unos y otros, como sucede siempre en la vida, están íntimamente relacionados. Porque vamos a ver cómo las insuficiencias técnicas del sistema público de pensiones, basado en el reparto, de alguna manera producen graves injusticias, graves problemas desde el punto de vista ético. Y por otro lado, el concepto erróneo de justicia social en el que se fundamenta la justificación del sistema hace inevitable la crisis técnica. Luego, hay una conexión clarísima entre ambas facetas. Ni que decir tiene que las pensiones es uno de los tres pilables esenciales del tan alabado estado del bienestar, siendo los otros dos el sistema sanitario y la educación. Y lo que vamos a decir hoy sería extrapolable, en gran medida, desde el punto de vista de análisis teórico-interpretativo, a los otros dos pilares. De hecho, uno de los proyectos que venimos acariciando desde hace unos pocos de años es producir una nueva película, sería la cuarta o la quinta que produzco, dedicada a la crisis del estado del bienestar. Vamos a ver si somos capaces de culminar este proyecto, porque desde luego sería una bomba. Y en esa película y en ese guión, una parte fundamental estaría dedicada a lo que estamos viendo hoy en relación con las pensiones. Bien, vamos a comenzar con la crisis técnica. Y muy rápidamente, de manera sintética, vamos a ver los diferentes aspectos de esta crisis técnica. Y para entender la crisis técnica, lo primero que hay que entender es, muy bien, cómo se financia el sistema público de pensiones. Se financia a través de lo que se llama el sistema financiero de reparto. Esto en inglés se dice pay-as-you-go system. O sea, que se va pagando sobre la marcha. ¿Qué significa sistema financiero de reparto? Pues significa que la totalidad de las contribuciones que se pagan cada año al sistema se gastan íntegramente en el pago a los pensionistas. Es decir, a los jubilados, a las viudas y a los huérfanos. Se coge con una mano contribuciones y se gastan íntegramente en pagar pensiones. Esas contribuciones tienen un importe muy elevado. Para que se hagan ustedes una idea, hasta la base reguladora, que son un importe muy alto, un salario muy alto, de 3.000 equivalente y pico euros al mes, pues el coste de la contribución está en torno, dependiendo del sector en el que nos movamos, del 36-37% al 41% del salario. O sea, un porcentaje altísimo. Si eleváramos al bruto el salario incorporando ese coste, pues estamos hablando de que entre una cuarta parte y un tercio de todo lo que ganamos se nos extrae vía impuestos para financiar el sistema. Hay que recordar también que aquí hay una pequeña trampa jurídica y es que está establecido que 30 puntos, en torno al 30% del coste, se dice que lo paga la empresa o el empleador y el trabajador se le descuenta el 7% restante, un 6,7%. Digo que es una trampa semántica porque mucha gente piensa es que es la empresa la que me paga la contribución a la ciudad social. Yo solo pago el 6%, pero el coste más grande lo paga la empresa. Enseguida vamos a ver que esto, desde el punto de vista de teoría económica, es completamente falaz, como ya puso de manifiesto Mises hace muchos años, lean ustedes en su libro sobre el socialismo, porque en última instancia el coste íntegro lo pagan los trabajadores, como vamos a ver enseguida. Bueno, pues entonces el sistema financiero de reparto, el primer aspecto problemática técnica que vamos a resaltar es que incide muy negativamente sobre el ahorro individual. Y si incide muy negativamente sobre el ahorro individual, incide muy negativamente sobre el ahorro agregado, sobre el ahorro social. ¿Y de qué manera incide muy negativamente? Bueno, pues muy sencillo. El sistema financiero de reparto significa que los que están trabajando están financiando las pensiones de los ya jubilados. Pues bien, en la medida en que los que ahora trabajamos confiemos que el día de mañana, cuando nos jubilemos, los que trabajen entonces, es decir, nuestros hijos, nietos, etc., van a hacer lo mismo que nosotros hacemos hoy, en la medida en que se confíe por parte de la generación activa que actualmente soporta el peso de financiar el sistema público de pensiones, se confíe, repito, por parte de esa generación que cuando ella pasa a ser pasiva o jubilada, los que entonces trabajen se comporten de la misma manera que nosotros, en esa medida no es preciso ahorrar, no es preciso acumular recursos, fondos financieros, o acumular bienes de capital para hacer frente a la provisión de nuestras necesidades de jubilación el día de mañana. Y, de hecho, hay bastantes estudios empíricos que comparan distintos países con sus diferentes sistemas de jubilación y confirman que, en la medida en que el sistema público de pensiones basado en el reparto esté más desarrollado, la tasa de ahorro tiende a ser más reducida. Y, concretamente, en el caso de España, que tiene un sistema, como vamos a ver, de pensiones basado en el reparto, muy desarrollado, con una tasa de sustitución, que ahora explicaremos lo que es muy elevada, sistemáticamente, dependiendo las diferentes fases del ciclo, la tasa de ahorro es más reducida que la de otros países, como puede ser Inglaterra, etc., donde el sistema de pensiones no está financiado en base al reparto, sino a la capitalización, como es algo, por otro lado, fácil de entender. Este efecto negativo, eso del ahorro, tiene efectos muy negativos. Recuerden lo que decía Mises, que en economía está todo interrelacionado. De hecho, las crisis económicas son resultado siempre de falta de ahorro, no de escasez de consumo, como piensan los keynesianos. Cuando se produce la burbuja, se induce sistemáticamente errores de inversión, se lleva a que los empresarios inviertan en proyectos de inversión, como si el ahorro de la sociedad fuera superior al que en realidad es, engañados por las facilidades crediticias de la etapa previa de expansión crediticia, que genera de la nada la banca con reserva fraccionaria, todo ello orquestado por los bancos centrales. Y el mercado, que es muy eficiente en términos dinámicos, tarde o temprano descubre esos errores de inversión. En el momento en que se pone de manifiesto que los empresarios han sesgado sistemáticamente sus decisiones de inversión hacia un futuro más alejado en el tiempo, es decir, hacia proyectos de inversión que van a madurar en forma de bienes de consumo en un futuro más alejado que el que los consumidores, las economías domésticas, están dispuestos a esperar, en esa medida se pone de manifiesto que hay muchos proyectos de inversión que no son sostenibles. Y entonces viene la crisis financiera y la recesión económica. Si hubiera ahorro genuino suficiente para sostener esos proyectos de inversión que pudieran culminarse hasta el futuro, entonces la recesión no llegaría, la crisis no se pondría de manifiesto o sería en todo caso menos virulenta. ¿Y esto qué tiene que ver con las pensiones? Pues tiene una relación directa, como estoy indicando, porque el sistema público de pensiones basado en el reparto incide precisamente, de manera negativa, sobre el ahorro individual y agregado del país y, por tanto, agrava el proceso de mala inversión generalizada en la medida en que reduce, contrae, el ahorro genuino que sería necesario para sostener los proyectos de inversión erróneamente emprendidos. Otro tema interesante, otra digresión interesante en relación con esta primera insuficiencia técnica es explicar la gran similitud que hay entre el sistema público de pensiones basado en el reparto y los esquemas denominados de estafas piramidales. Esto es importante que lo entendamos. Yo recuerdo cuando era pequeño que había un juego, no sé si alguno de los aquí presentes habrá tenido la oportunidad de participar en él. Te mandaban una postal, ya nadie sabe lo que es una postal, ¿no? Y tú recibías la postal y decían si manda su postal a no sé cuántos amigos pues recibirá usted 500 postales. Bueno, pues esto era un tema piramidal porque uno recibía, mandaba y a su vez los otros con las direcciones y al final pues era un esquema piramidal. Son esquemas llamados Ponzi. Esquemas Ponzi. El famoso Ponzi fue un estafador de origen italiano en Estados Unidos pues que inventó una estafa piramidal que atrapó a miles y miles de personas en Nueva York. Prometía, si le entregaban dinero unas rentabilidades extraordinarias pero de dos dígitos en un entorno en el que había todavía patrón oro y el tipo de interés era muy bajo. Entonces, como decía mi abuelo, la gente está deseando que la engañen y iba masivamente a, entre comillas, depositar su dinero porque les entregaba, les daba una rentabilidad tremenda y de hecho daba esa rentabilidad. Pero, ¿en qué consistía la estafa piramidal? Consistía en que pagaba esa rentabilidad con las aportaciones de los ingenuos que llegaban después. ¿Y qué pasaba con la rentabilidad de los ingenuos que llegaban después? Pues también se le pagaba rentabilidad si es que venían todavía más ingenuos después. Y así sucesivamente. Se llama una estafa piramidal porque su base tiene que ir creciendo cada vez más, 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 más. Y en teoría, en teoría, si creciera indefinidamente o si el señor Ponzi hubiera tenido la posibilidad de, a punta de pistola, obligar a que cada vez entrara un número creciente y sucesivamente creciente de personas al sistema hasta llegar a las de todo el mundo, pues se habría podido mantener durante un periodo muy prolongado de tiempo esta estafa piramidal. Una digresión. Siempre se dice que las estafas piramidales, si cogen ustedes Wikipedia, enciclopeas, etcétera, siempre se habla de Ponzi, como el inventor de la estafa piramidal. Resulta que no, queridos discípulos, alumnos y oyentes aquí. La estafa piramidal se inventó en España. Y la estafa piramidal la inventó, además, una persona muy curiosa, la hija de Mariano José de Larra, Doña Valdo Vera. Les voy a contar a ustedes la historia. Doña Valdo Vera, pues, se casó y era una mujer relativamente ingeniosa y entonces montó una estafa piramidal. Publicó que aceptaba depósitos en oro y que daba una rentabilidad del 10% en oro. Y entonces, pues, una serie de incautos empezaron a darle sus boledas de oro y ella perfectamente y religiosamente pagaba su 10%, 10% en oro. Se corre la voz y cada vez más gente y cada vez más aportaciones. Y así fue creciendo hasta que llegó un momento, lo mismo que sucedió con Ponzi, en que no pudo conseguir un número suficiente de nuevos incautos, que además tiene que ser exponencialmente creciente para pagar lo que había prometido y entonces, pues, no pudo hacer frente a la obligación y todo el sistema se desmoronó. Y fue detenida, fue detenida por estafadora y fue juzgada. Y el caso llegó al Tribunal Supremo, el de Doña Valdo Vera, y fue absuelta. Increíble. Así como Ponzi, unas décadas después, pues, fue condenado y ingresó en prisión, Doña Valdo Vera fue absuelta y además con un argumento jurídico impecable. Y es el siguiente. A ver, que se aten los machos, las feministas aquí presentes. Es que según el Código Civil, a la sazón en vigor, todos los contratos firmados por las mujeres casadas, en los que no constara la autorización marital del marido, eran nulos de pleno derecho. Y entonces, el Tribunal Supremo dijo, todo lo que ha hecho esta señora es nulo, aquí no hay ningún contrato ni nada, porque no constaba la autorización de su marido. Bueno, vemos que en uno y otro caso, los sistemas de estafa piramidal, que se basan en el reparto, o sea, se coge con una mano y se dan con la otra, y además, en unas promesas exorbitantes, unas rentabilidades tremendas, terminan entrando en crisis y desmoronándose, porque, por falta de entradas de nuevos incautos en un número progresivamente creciente, para mantener las promisas anteriores. He dicho que se solucionaría el tema, por lo menos durante un periodo muy largo de tiempo, si a punta de pistola pudieran obligar a entrar al número creciente de personas necesarias. Pues bien, precisamente eso es lo que hace el Estado. El Estado, en el sistema público de pensión basado en el reparto, promete unas prestaciones muy generosas, que en términos actuariales, si calculamos su rentabilidad, es tremenda, luego en este sentido hay una identidad respecto de lo que es una estafa piramidal, y el sistema se basa en coger con una mano, es decir, que los que van entrando, los que entran, lo que supuestamente aportan o depositan, en el caso del esquema de Doña Valdomera o de la banquera del pueblo en Portugal después o en el esquema Ponzi, lo que aportan resulta que no es que se invierta, produzca una rentabilidad y que tú seas propietario de eso y de eso salga lo que te van a pagar, no, se gasta íntegramente en pagar a los que previamente se les había prometido la correspondiente prestación rentabilidad, o sea que hay una analogía casi idéntica, una identidad casi entre el sistema basado en el reparto y lo que sería una estafa piramidal. La diferencia está en que la estafa piramidal tiene las alas muy cortas porque tarde o temprano se desmorona mientras que con todo el aparato coactivo del Estado a punta de pistola se obliga a que todas las generaciones nuevas de ciudadanos participen en el sistema. Y entonces alguien podría decir bueno pues fenomenal esto es una función adecuada del Estado hay algo que la coacción sistemática del Estado hace bueno y es que permite el sistema de pensiones y hace posible lo que se llama la equidad intergeneracional que es un término muy bonito quien va a estar en contra de una cosa que es equitativa aunque es a costa de la libertad del ser humano porque se impone por la fuerza coactiva todo el mundo a la fuerza tiene que intervenir y participar en el sistema participo yo a la fuerza y luego además estate tranquilo porque cuando tú te jubiles tus hijos y nietos también a punta de pistola van a pagarte tus prestaciones entonces en términos de modelización teórica y actuarial si el sistema estuviera en equilibrio y no hubiera cambios significativos en teoría podría mantenerse en base a esta coacción sistemática del Estado entre las diferentes generaciones per saecula seculorum pero hay un problema y esta es la segunda insuficiencia el segundo problema técnico que vamos a comentar hay un problema que no se había previsto en un principio y es que a pesar de que a punta de pistola se garantice la entrada de nuevos incautos todos sin embargo hay un problema biométrico y es que resulta que como consecuencia desde el advenimiento de la revolución industrial y como consecuencia del desarrollo económico la prosperidad que genera el capitalismo a pesar de a trancas y barrancas y todas las intervenciones y persecuciones de que es objeto etcétera resulta de que se produce en mayor o menor medida pero en todos los países un envejecimiento paulatino de la población y este envejecimiento paulatino de la población es resultado de dos efectos por un lado el resultado de la disminución de la natalidad y por otro lado que como consecuencia de la mejora del nivel de vida la calidad de vida la introducción de mejoras sanitarias etcétera también la esperanza de vida no deja de crecer miren cuando y enseguida vamos a hablar y vamos a hacer bastantes digresiones sobre el señor Otto von Bismarck tiene la idea genial dice Albricias y ha descubierto la forma de solucionar el tema de las pensiones e introduce el sistema de pensiones basado en el reparto en Alemania de 1884 bueno pues pone como edad de jubilación los 65 años y resulta que la esperanza de media de vida entonces en Alemania no llegaba a los 60 años 60-61 o sea que oiga si yo si usted le voy a dar pensiones a partir de los 65 y resulta que la esperanza de media no llega a los 65 bueno pues entonces la promesa es una promesa bastante en el aire porque van a ser muy pocos los que lleguen a esa edad y sin embargo paulatinamente pues en un siglo la esperanza de vida no ha dejado de crecer y hoy en día en España está entre los 80 y los 85 años es decir fíjense ustedes que ha crecido sigue creciendo aparte que hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres aquí también las feministas tendrían que poner el grito en el cielo porque lo que hay es una discriminación en contra de los varones a ver como podemos arreglar y es que hay por término medio las mujeres viven siete años más que los hombres y se pensó que como consecuencia del acceso de la mujer a la vida laboral que asumirá las mismas responsabilidades que los varones el mismo estrés la superwoman fumando etcétera se pensó que paulatinamente la esperanza de vida iba a equipararse entre hombres y mujeres y resulta que no ha sido así no solo no se ha equiparado sino que ha seguido creciendo la diferencia por eso la mayor parte de los de los de los viudos son viudas sobre todo hay viudas en Estados Unidos dicen lo que hay es viudas y viudas y ricas porque han estado acumulando durante mucho tiempo y se quedan con el dinero del marido aquí en España no son viudas hombres ricas en la medida en que tienen una gran esperanza de vida y una pensión que se supone que está garantizada los viudos son muchísimo menos y esto habrá que hacer algo para evitar esta discriminación pero vean ustedes esto por el lado de la esperanza de vida pero vamos a ir por el lado de la natalidad simplemente les voy a dar un dato saben ustedes cuantos niños nacieron en España en 1975 680.000 ¿saben ustedes cuantos niños han nacido en España el año pasado en el 2017? no llegaban a 400.000 entonces claro obviamente miren la evolución que además es pareja en casi todos los países si bien es cierto que hay diferencias significativas de grado etcétera pero en el caso de nuestro país es que es tremendo si cada vez las nuevas generaciones llegan menos porque se ha producido una caída tremenda de la natalidad es que de 680 a 390.000 fíjense estamos hablando de una caída porcentualmente espectacular y sigue cayendo y por el lado de las personas mayores cada vez viven más años está claro que el porcentaje de personas que son tienen una edad superior a la de la jubilación cada vez es un porcentaje más elevado también es muy gráfico cuando el general Franco tan denostado general Franco enterrado aquí al lado por lo menos sigue enterrado a no ser que con nocturnidad y alevosía haya alguien sacado el cadáver plagiándolo para que poniendo un plagio encima para que no se note que se lo han llevado etcétera yo supongo que sigue cuando el general Franco en el año 64 reproduce y mimetiza el sistema de Bismarck del sistema público de pensiones basado en el reparto y esto es algo por cierto tabú que no se puede decir en España porque uno de los resulta que uno de los pilares básicos del tan alabado y cacareado del estado del bienestar que a nuestros políticos se les llena la boca de orgullo resulta que es creación del dictador yo creo que aunque solo fuera por eso habría que mantener la lápida ahí o poner debajo creador del estado del bienestar en España y luego llevárselo o hacer algo o aquí estaba el creador del estado del bienestar en España ya no está porque se lo han llevado algo habría que poner cuando en el año 64 se crea el sistema de pensiones basado en el reparto en España de verdad antes había un sistema visto de capitalización etc había seis activos seis personas trabajando por cada persona jubilada en este momento en España hay dos personas y dependiendo del ciclo a lo mejor no llegan a dos trabajando por cada persona jubilada y esto es otra manifestación muy ilustrativa de cómo se produce un fenómeno que echa por tierra incluso la esperanza quimérica de hacer posible esta estafa piramidal entre comillas gracias a la coacción del estado que supuestamente garantiza que todas las generaciones nuevas a su vez entran esclavizadas de manera coactiva en este sistema pues aún utilizando la coacción el sistema no es viable y no es viable porque el incremento continuo de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad hace que el coste de mantener a los jubilados crezca como una bola de nieve hasta hacerse insoportable porque es que hay proyecciones incluso para el año 2050 de que llegaríamos o más adelante a uno a uno o sea cada un activo tendría que sostener a un jubilado y eventualmente un siglo dos siglos etc a lo mejor resulta que medio a uno o sea habría nada más que media persona trabajado para mantener un jubilado o sea una cosa tremenda y al final hipotéticamente asintóticamente todo el mundo salario universal gratis todo el mundo viviendo gratis y trabajando nadie ese sería ese parece que es el ideal que por lo menos es el ideal podemita y del partido socialdemócrata que nos ha gobernado hasta hace muy poco que ha sido derrocado afortunadamente que era el partido popular que también se les infla el estado del bienestar como las grandísimas conquistas sociales vamos a dar algunas cifras bueno tenía aquí una relación de diferentes países Francia etc pero lo voy a resumir es muy sencillo todos siguen la misma tónica aunque en términos absolutos las cifras no sean iguales pero todos van en la misma dirección pero vamos a dar algunas cifras que son de los presupuestos generales del estado presupuestos generales del estado montoro-montero montero-montoro que acaban de aprobarse antes del verano son los presupuestos generales de la derechona socialdemocracia derechona de izquierdas es decir del partido popular y que ha aprobado en olor de multitud el parlamento los presupuestos generales del estado el PIB español es en torno al millón de millones de euros grosso modo esto es una cosa que tiene usted que tener siempre en la cabeza y para que sitúen digamos comparativamente en los diferentes países esto es una pequeña digresión pero que se les grave siempre es importante Italia es 1,5 veces España punto en producción es decir 1,5 millones Francia es el doble que España 2 y Alemania 2,5 veces y si suman Alemania Francia, Italia y el resto de los países pues tenemos 10 veces España y que viene a ser 10,11 veces España el PIB de Estados Unidos digo para que todo el mundo sitúe bueno en los últimos presupuestos generales del estado la partida más importante es la de pago de pensiones que asciende a 140.000 millones de euros 140.000 millones de euros que es sensiblemente más de 10.000 millones de euros al mes y vamos ¿cómo se sitúa esto? vamos a ver pues para que son entre 11 o 12.000 millones de euros al mes todo el presupuesto de la defensa nacional son 15 días de nómina de pensiones todos los soldados los ejércitos etcétera 15 días estamos hablando de 7.000 8.000 millones de euros todas las obras públicas de España 20 días de nómina de las pensiones no llega ni al mes todas las obras públicas todos los aves etcétera todo el sistema educativo español esto sí que es la otra pata del sistema de pensiones entre 3 y 4 meses de nómina del sistema público de pensiones lo digo para que nos hagamos para que en términos proporcionarios nos situemos de lo que estamos hablando y claro que sucede bueno aparte ahora lo comentaremos también de haber echado por tierra las reformas que eran parcheos y que daban un poquito de aire y de oxígeno y daban una pequeña prórroga para ir tirando que había aprobado el pacto de Toledo hace pocos años y que por un plato de lentejas se vendieron y quedaron en suspenso por el partido socialdemócrata que ahora está en la posición con la finalidad de conseguir terminar la legislatura la maniobra les salió perfecta porque 10 días después fueron expulsados del gobierno y fíjense la herencia que han dejado a España bueno pues las contribuciones que se obtienen del sistema y a pesar de que estamos saliendo de la crisis y mejorando el paro incrementándose el empleo etcétera resulta que hay un déficit estimado al año de 18.000 millones de euros diferencia entre las pensiones que se van a pagar o se están pagando y las contribuciones que se obtienen del sistema es decir un déficit que es entre el 15 y el 18% del PIB lo digo porque no entre el 1,5 y el 1,8% del PIB del déficit el déficit del sistema que viene a ser el 15% del total presupuesto de la seguridad social si hemos dicho que son 140.000 millones pues hay 18.000 millones de déficit y ese déficit ¿por qué surge? precisamente por la combinación del sistema basado en el reparto y el envejecimiento padrotino de la población cada vez somos más en términos relativos los jubilados en relación con los que empiezan a trabajar en el mercado laboral y trabajan y dan contribuciones pero es que además resulta que los que hombre dirán es que la gente se muere bien y esos salen del sistema no hay que pagar pensiones está todo además informatizado hace muy poco falleció mi madre el 19 de agosto e inmediatamente recibo una notificación de la seguridad social diciendo su madre ha fallecido tenía una pensión y se le interrumpe fíjense lo tienen ya conectado porque están deseando que se muera todo el mundo porque si no el sistema no funciona pero resulta que entran a un ritmo más rápido de los que salen como consecuencia del envejecimiento palotino de la población las mejoras la prosperidad las mejoras sanitarias etcétera y además la pensión media que percibía o que percibe las personas que van falleciendo es sensiblemente inferior a la pensión de los que entran otro problema agravado lo que hace que el sistema todavía sea más insostenible y luego está el tema de la tasa de sustitución que es muy importante la tasa de sustitución lo que refleja es por término medio qué porcentaje que porcentaje representa la pensión respecto del salario que se percibía en activo y es muy interesante ver la tasa de sustitución de todos los países de la Unión Europea por ejemplo el país fundador por el señor Bismarck del sistema público de pensiones basado en el reparto la tasa de sustitución media es el 45% por término medio la pensión que se percibe del sistema basado en el reparto no llega a la mitad el 45% del salario real que se percibe como media cuando estás en activo pues bien España como aquí somos más machotes que nadie e inventamos la estafa piramidal gracias a doña Valdomera aquí la tasa de sustitución es el 70% entre el 70% y el 75% porque somos gente que está del bienestar España es lo mejor ya lo dice Borrell una democracia mucho más madura y desarrollada que la de Bélgica los primeros en estafas piramidales y los primeros en tasa de sustitución estamos en España 18.000 millones de déficit más del 15% de todo el presupuesto y creciente en el sistema público de pensiones y vamos a referirnos para terminar al último aspecto técnico que me gustaría mencionar y es que vuelvo a lo que comentaba antes esto es una de las grandes contribuciones que hizo ver ya en la crítica al estado del bienestar que Pergeña Mises en su obra El socialismo ya clásica publicada en 1922 dos años después de famoso artículo sobre la imposibilidad del cálculo económico socialista dice oiga no sean ustedes estaba en el debate en el día a día ya estaban empezando a experimentar los efectos negativos del sistema público de pensiones basado en el reparto en el mundo de habla alemana etcétera de lengua alemana no sean ustedes ingenuos esto es una trampa saducea de los políticos hasta el último marco o hasta el último euro de las contribuciones al sistema público de pensiones las paga el trabajador no la empresa eso es una ficción jurídica eso de que 30 puntos los paga la empresa y a mi en mi nómina solo me descuenta 6,7 que pago yo y por tanto hemos arrancado al desalmado empresario que paga el sistema es una manera torticera y demagógica basada en el engaño y en el fraude a la ciudadanía porque desde el punto de vista de la teoría económica hasta el último euro de coste al sistema lo paga cada trabajador ¿por qué? pues muy sencillo porque el coste de la seguridad social forma parte del coste laboral total que el empresario tiene que afrontar y cuando él compara lo que un trabajador le produce es decir su productividad marginal el valor descontado en su productividad marginal con lo que le cuesta el trabajador pues lo que tiene en cuenta no solo es la nómina digamos que le paga directamente sino también todos los costes periféricos el más importante de los cuales son estos 30 puntos de la seguridad social también hay otros costes como lo rígido que es el mercado laboral lo problemático que es despedir a un trabajador etcétera al empresario a todos los empresarios les daría lo mismo pagar esos 30 puntos a sus trabajadores directamente el coste laboral no se incrementaría ni un céntimo de euro y que los trabajadores con ese dinero hicieran lo que estimase inconveniente claro esto no les interesa a los políticos que se generalice esta idea porque entonces sí que empezaría a cuestionarse todo el sistema porque muchos harían números y dirían anda es que me están quitando el 25% de lo que yo gano y yo a lo mejor con ese dinero es que soy aunque sea mileurista joder mil euros al mes pero es que el 25% son 250 que son 3.500 euros al año es que yo con 3.500 euros al año los meto en un fondo de pensiones o se los doy a García Paramés o la compañía España de seguros que es la mía y hacemos un seguro de jubilación y un mileurista es que acumula un capital a la jubilación inmenso y además que una pensión garantizada de verdad es decir de las que puede ir a los tribunales a exigir porque está respaldada por inversiones reales que existen ahí y no en un sistema basado en la estafa piramidal de Doña Valdómera aquí se ha dado un pequeño paso adelante y es que desde hace pocos años los salarios lo que pasa es que la gente no se da cuenta se pone abajo el coste laboral total que tiene el trabajador es decir lo que está abonando la empresa por cada uno lo que pasa es que nos ha dado el paso de elevar al bruto los salarios que es lo que había que hacer y poner el descuento como el IRPF tal descuento descuento a cuenta de IRPF en la nómina luego descuento para la ciudad social si metemos el 37% fíjense ustedes el 30 o 30 y pico que está pagando el empresario más el 6,7 que ya nos descuentan eso la gente que está los administrativos los white collars porque si estamos hablando de un marino lo digo porque yo tengo dos marinos contratados en mi barco pues es el 41% porque se supone que el riesgo profesional es mucho más alto etcétera 41% lo que estamos hablando es una fortuna bien y ahora muy brevemente he resumido los problemas técnicos que hacen que este sistema sea insostenible y además el problema es insoluble o sea esto está clarísimo antes he dicho es el problema más grave que hay y si tenemos una responsabilidad es que a nivel ciudadano de cualquier persona de a pie en nuestro país hoy en día es la de estudiar entender esto y por parte de los expertos explicarlo es curioso pero esto es un secreto a voces este es el secreto a voces que nadie dice o sea esto que estoy explicándoles ustedes lo saben todos los funcionarios del ministerio de trabajo incluso hasta los políticos incluso fíjense hasta los presidentes de gobierno incluso hasta los doctores presidentes de gobierno lo saben incluso fíjense ustedes lo sabe todo el mundo un secreto a voces pero es un secreto a voces que no se puede decir porque de hecho se creó el llamado pacto del silencio más conocido como pacto de Toledo mantengamos esto en silencio mantengamos montado el sistema de que el estado del bienestar es algo buenísimo y que no se conozca y luego ya entre bastidores vamos a ver qué parcheos hacemos para que esto pueda tirar pues otros otros cinco años otros diez etcétera y no lo vamos a hacer moneda de discusión política porque como todos sabemos que si es sostenible y todo es una mentira pues nos quedamos todos con el equipo y esto es algo que está empezando un poco a quebrarse ahora ¿qué pasa? cuando se hace una mentira generalizada la democracia esto es algo que el profesor Bastos aquí presente siempre explica muy bien mucho mejor que un servidor la democracia se basa en el engaño y la mentira es un sistema que se basa en la mentira bueno pues mantengamos esa mentira en la medida posible oculta y que siga el carro para adelante ¿qué pasa? que en cuanto hay la menor cuestión como todo se basa en la mentira ¿qué es lo que sucede? en cuanto pues que salen millones de jubilados a la calle a exigir algo lo más lógico del mundo yo tengo hombre obviamente he estado trabajando toda mi vida y cotizando tengo derecho a mi pensión y además que menos que se revalorice con el IPC y todo el mundo claro obviamente que se revalorice con el IPC y grandes manifestaciones etcétera luego ven un problema insoluble un gran pacto de silencio todo basado en una mentira en un fraude y los efectos que tiene y una encrucijada una tesitura no hay forma humana de salir de esto y estamos discutiendo que si plagios que si no plagios etcétera pero este es el problema ningún político se atreverá nunca a afrontarlo entre otras cosas porque destapar la mentira significa una decepción generalizada y un coste en términos políticos inmenso y esto me da pie para comentar el primer problema ético íntimamente relacionado con los anteriores y es que el sistema de reparto en el que se basa el sistema público de pensiones es esencialmente inmoral e injusto porque no ofrece ninguna garantía es decir se vende la seguridad social como si fuera un contrato de seguro en el que yo o cualquiera de ustedes he trabajado y he contribuido al sistema y por tanto tengo derecho a la pensión cuando me jubile como si esto fuera un contrato en el que hay dos partes y la otra parte como yo te he dado aportaciones tú has invertido está ahí el fondo bien invertido y luego me das la rentabilidad me lo devuelves en forma de pensión aquí no hay ningún contrato aquí lo que hay es iba a decir de nuevo la palabra flaude engaño bueno digamos que la inmensa mayoría de los ciudadanos no son conscientes de que no hay ningún contrato de que la totalidad de lo que ellos pagaron se gastó en su día y de que por tanto no hay ninguna garantía de que perciban sus pensiones el día de mañana es decir el cobro de nuestras pensiones cuando nos jubilemos en el futuro dependerá dependerá del albur político y de las posibilidades económicas del futuro ya veremos que pasa pero no hay ningún fondo garantizado ninguna garantía ningún contrato ni nada de nada dependemos al 100% del estado y de lo que políticamente se determine el día de mañana porque no repito no hay ninguna acumulación de capital ni de fondo ni mucho menos asignada individualmente que pueda garantizar el cobro de las pensiones luego no hay ninguna garantía y lo que hay es una dependencia absoluta del estado y aquí voy a hacer una pequeña digresión yo les recomendaría a todos ustedes que leyeran el artículo sintético sobre la historia de liberalismo en Alemania que hemos publicado en su versión española hace dos números en la revista Procesos de Mercado el artículo está escrito por Ralph Raico fue doctor en historia y gran libertario austriaco y con motivo de su fallecimiento y en homenaje a él publicamos este artículo léanlo porque es que no tiene desperdicio pero le voy a hacer un pequeño resumen del artículo la historia de Otto von Bismarck es la historia del político sin escrúpulos comienza liderando el partido liberal alemán pero luego paulatinamente cada vez se va asesgando más hacia el estatismo autoritario iba a decir la derecha pero no es el socialismo autoritario que es la derecha vamos y creando un estado prusiano cada vez más militarizado con un 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 creciente esa idea grandiosa de militarista alemana y entonces esto ya empieza a producir escisiones en el partido liberal alemán luego protagoniza la Kulturkampf dice es esencial que la educación la monopolice el estado la idea de todos los políticos de adoctrinar controlar la educación para que para adoctrinar a toda la ciudadanía y convertirlos en un ejército al servicio del estado mira lo mismo que sea el estado español o la república catalana porque son todos los mismos perros con distintos collares todos quieren nadie cuestiona que la educación sea pública y lo que hay una lucha a muerte es para ver cuál se da el contenido del adoctrinamiento unos quieren que sea el de Mao Zedong otros quieren que sea el estatista republicano otro el estatista nacional etcétera entonces esta idea de la educación estatal la impone Bismarck y entonces hay un tremendo debate porque las iglesias encabezadas por la iglesia católica se revelan y dicen que no que hay que defender la libertad la libertad de educación que no debe ser responsabilidad del estado educar a los ciudadanos una idea recogida por ejemplo por Wilhelm von Humboldt el gran liberal alemán porque dice que eso termina siendo adoctrinamiento y que tienen que ser los padres los que decidan según sus circunstancias ideologías creencias etcétera como educar a sus hijos entonces se organiza el Kulturkampf donde por un lado están los libertarios encabezados por la iglesia católica y en el otro lado los pseudo liberales ya sesgados y liderados por Bismarck hacia el estatismo defendiendo el adoctrinamiento jacobino de la vía de educación vía educación estatal y entonces tiene otro problema Bismarck importante y es que empieza a surgir un partido socialista marxista importante en Alemania cada vez atrae a más trabajadores entonces él quiere bloquear esa especie de movimiento de izquierdas y como piensa que lo puede solucionar albricias ya lo he descubierto vamos a prometer un sistema de pensiones y además basado en el reparto y establece en 1884 un proyecto de ley que se aprueba en el parlamento establece un sistema como el que les acabamos de explicar por primera vez en Europa hasta el punto de que hoy en día se conoce como el sistema financiero del reparto como el sistema continental europeo de origen bismarckiano bien es cierto que tenía sus pequeñas trampas como que la pensión era a partir de los 65 años y muy poca gente llegaba etcétera pero no importa porque una vez que se viola un principio ya estás perdido y entonces ya a la sazón se había ascendido el partido digamos de bismarck se había se había ascendido de él el partido liberal genuino y su líder era eugín richter y ese es muy importante porque eugín richter que era tenía una capacidad de oratoria extraordinaria hay un hay un debate que tienen ustedes que leer en el que richter pide la palabra y le dice a bismarck señor canciller es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley repito del sistema público de pensiones basado en el reparto va a ser dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del estado y entonces se levanta bismarck toma la palabra y dice ese es precisamente mi objetivo claro de de esos polvos estos lodos de tener todo el pueblo alemán dependiente del estado y militarizado ahí tenemos luego dos guerras mundiales todo tipo de genocidios etcétera de tener a todo el pueblo español dependiente del estado ahí está este problema insoluble pero es que además del punto de vista ético es muy dudosa la legitimidad ética de colocar este peso inmenso en el ombro de nuestros hijos y nietos y de personas que incluso todavía no han nacido que es el de mantenernos el día de mañana en base a este sistema es que les hemos pedido su autorización claro como el sistema es inviable al final es un juego suma cero si se mantienen los compromisos que los políticos irresponsablemente han hecho en este ámbito esa costa de poner un peso cada vez más insoportable en los que trabajan y si resulta que se puede manifiestar que los compromisos no son asumibles pues entonces los que trabajan tienen un poquito más de desahogo pero en todo caso lo que unos ganan otros pierden y que es lo que hay al final un conflicto social insoluble entre dos clases opuestas claro a los políticos esto les encanta porque piensan que puede ser objeto de micromanipulación política para mantenerse en el poder y tirarse los trastos a la cabeza y es que la seguridad social se basa y este es otro problema técnico otro problema ético también muy obvio en un patadalismo trasnochado porque muchas veces se argumenta no es que tenemos que hacer esto porque hay mucha gente que si no no tendría pensión cuando se jubilase bueno pues podemos aceptar efectos dialécticos en el argumento pero está justificado que si por imprevisión mala suerte etcétera cada día termina el día y haya gente algunos indigentes etcétera que no puedan comer está justificado que por esto se obligara a todos los españoles o a todos los ciudadanos a comer en cuanteles un racho uniforme a la misma hora financiado por el estado todo el mundo diría no esto es una locura aquí que cada uno coma cuando quiera el horario que quiera la comida que le guste en restaurantes de lujo en zanacadín en hotcher o comida basura lo que sea y si hay alguien que no llega pues ya veremos que por qué sistema de asistencia social les podemos ayudar pues bien esto que parece una locura en el ámbito de la alimentación que es vital pues es lo que se está efectuando en el ámbito de las pensiones sobre texto de que una minoría pudiera por imprevisión mala suerte llegar a no tener pensiones se obliga toda la ciudadanía a entrar en un sistema de manera coactiva tipo estafa piramidal y además inviable a largo plazo y es que la seguridad social es un sistema esquizofrénico porque es como las whistle words palabras comadreja que siempre son engañosas concepto de democracia popular o democracia orgánica justicia social siempre se le pone este añadido y entonces es para significar justo lo contrario de lo que es miren la seguridad social no es ni seguridad ni social o sea que es el colmo del engaño semántico no hay ninguna seguridad de que vayamos a percibir nada y además tampoco es social porque es que hay mucha gente que le están quitando el 30% de su sueldo y son menos de mil euristas a lo mejor para pagar pensiones a millonarios es el colmo de los absurdos entonces ¿cuál es la única solución? solo hay una solución punto acabar con el sistema basado en el reparto y todo el mundo ¡oh! eso es acabar con el estado del bienestar no señores eso es devolver la responsabilidad de las pensiones a los ciudadanos de a pie y hombre hay un problema y es que cuando hay un sistema como este intergeneracional cuando se haga la reforma hay una generación que va a tener que pagar dos veces estarán dispuestos los ciudadanos a hacer esto una vez que lo entiendan y a salirse del sistema basado en el reparto pues resulta que hay diferentes ilustraciones históricas y de otros países donde se ha puesto de manifiesto que sí miren en el Reino Unido en los años 70 y con una tasa de sustitución muchísimo más baja se puso el manifiesto y se hizo pospopuli la imposibilidad del sistema y resultado un pacto entre los dos partidos el laborista y el conservador se decidió dar la opción para que todo el que quisiera se marchara del sistema público de pensiones ¡ojo! reconociendo que había que seguir pagando pensiones a muchos jubilados solo se le permitió que 10 puntos un 10% también el 30 treinta y tantos que se pagaba al sistema público solo pudiera alguno el que se marchara al sistema público ver reducido en esos 10 puntos y esos 10 puntos llevarlos a un seguro de jubilación o a un fondo de pensiones era un experimento social porque seguían obligados a contribuir el resto veintitantos veintisiete por ciento para mantener a los jubilados ¿y qué pasó? señores el 99% de los trabajadores decidieron en el sistema fíjense ustedes la confianza que tenían en él y luego se hizo lo mismo en otros países se habla siempre de Chile a mí no me gusta hablar de Chile porque enseguida se dice que si lo hizo Pinochet para desprestigiar hablemos del Reino Unido que además se convirtió en la primera potencia inversora y ahorradora y financiera en Europa ¿y cómo se haría esto en España? bueno pues muy sencillo miren en España ya tengo los números hechos es muy sencillo en España damos la misma opción el que quiera irse que se marche diez puntos que se puede llevar diez para su sistema privado de pensiones y luego eso es el compromiso de seguir contribuyendo al sistema ¿durante cuánto? una generación ya no entra gente nueva y hay que seguir pagando hasta que el último jubilado de los que ya ahora se mueran veinticinco años diez puntos del treinta y siete por ciento ahora se paga que pues viene a ser en torno a pues un poquito más de la cuarta parte y para que ustedes hagan una idea el sistema público lo acabo de decir las pensiones su presupuesto son ciento cuarenta mil millones pues viene a ser el doce por ciento del PIB la cuarta parte es un tres por ciento del PIB si de pronto el sistema público de pensiones deja de percibir diez puntos porque todos los españoles que estamos los decidimos ir cosa que tampoco sucedería porque las personas más próximas a la jubilación en sus números no les interesaría habría una merma de un tres por ciento del PIB lo que yo propongo es que el estado cubra sus cuentas hable con la Unión Europea y diga miren durante una generación vamos a tener un tres por ciento del déficit pero es porque estamos haciendo el esfuerzo de pasar del sistema basado en el reparto al sistema de capitalización solucionando definitivamente todos los problemas y si además le hacen caso al profesor Huerta de Soto y no se dejan llevar por las veleidades de la teoría de la liquidez y se dan cuenta de que todos los problemas financieros tienen su origen en la existencia de una banca con reserva fraccionaria y para mayor INRI se decide establecer un sistema con coeficiente de caja del cien por cien resulta que todo el problema quedaría ipso facto resuelto y por qué porque si se consolidan los depósitos a la vista con dinero de nueva creación y a partir de ese momento se mantiene al cien por cien todos los depósitos y por tanto solo se pueden prestar por los intermediarios financieros lo previamente ahorrado etcétera todos los activos que actualmente lucen en los balances de los bancos como colateral de los depósitos a la vista se pondría de manifiesto que es el resultado de la expoliación o el señoriaje por decirlo de alguna forma secular que la banca ha extraído de manera también oculta la gran mentira a la ciudadanía lo que yo propongo en mi libro en el capítulo 9 de dinero crédito bancario y ciclos económicos es una reforma mejorada de la que Irving Fisher en la misma línea propuso en los años 30 después de la gran depresión en Estados Unidos y es convertir todos esos activos en unos fondos de inversión y canjearlos por la deuda pública viva con los estudios que han hecho en Inglaterra el Cobden Center pone de manifiesto que permitiría en Inglaterra en España devolver toda la deuda pública viva a los titulares de deuda pública se les daría las participaciones correspondientes a esos activos de la banca que quedarían liberados y eso como puede ser pues muy sencillo porque los depósitos ya quedarían consolidados con nuevo dinero de nueva creación que no sería inflacionario porque estaría ahí esterilizado si además la reforma que propongo que es plenamente se puede llevar perfectamente a cabo en la situación antoal se acompaña de la reforma financiera de la banca que propongo ya saben ustedes que ha habido un referéndum en Suiza precisamente sobre esto no se ganó pero el mero hecho que se haya discutido es ya un avance años luz entonces al devolverse la deuda pública viva resulta que lo que cuesta actualmente los intereses de la deuda es incluso superior a ese 3% que sería el desfase que tenemos con lo cual cerraríamos el círculo y solucionaríamos todos los problemas de nuestro sistema público de pensiones porque ya ni habría efecto negativo sobre el ahorro sino todo lo contrario la gente ahorraría para su jubilación al no haber reparto ni tendría ningún problema el envejecimiento de la población al no basarse en la llamada solidaridad generacional cada generación se mantendría a sí mismo seríamos conscientes de lo que de verdad le costamos al empresario de lo que nos pagan en bruto y nosotros seríamos dueños de nuestro destino y decidiríamos qué parte ahorraríamos y todos los problemas éticos de poner en los hombros de nuestros nietos aún no nacidos esta carga desaparecerían y sobre todo tendríamos una garantía verdadera de que percibíamos las pensiones el día de mañana respaldada por activos que estuvieran ahí bien invertidos y todos los problemas estarían resueltos muchas gracias preguntas gracias